El análisis llega, capaz que en la semana lo hago un poco más frío, después de ver el partido, y han visto un montón de situaciones con mucha más claridad, pero en general creo que se vio, sobre todo en segundo tiempo, un partido muy intenso, de ida y vuelta, un nuevo equipo que buscaron ganar como siempre, ellos encuentran el gol en un momento que no pasaba nada, ahí se acomodaron, pudiéramos partir de segundo, cuando estaban acomodados de ellos empatamos nosotros, y después terminamos ahí palo y palo, de ida y vuelta, nos tocó perder la última jugada del partido, esto de fútbol, lo más importante seguir en crecimiento, hicimos un montón de cosas buenas, tiene gente de muchísimas jerarquías, muchísimas delautadas de los centros, pero tuvimos la cura, creo que lo controlamos, así que felicitar a los muchachos por el esfuerzo, y seguir trabajando, como dije siempre, el equipo que se llama todos los días, y más allá del resultado, hay cosas para corregir como en los partidos anteriores, y hay muchísimas cosas positivas también. ¡Gracias!